Estoy cansado de ver la teleguía y no encontrar programas porno, Merche, es que los programas porno solo lo ponen en la tele de pago ¿No querrás que los pongan en Televisión Española? Hombre, claro, la pagamos todos, no te jode, van a poner pelis porno pa' ti Hombre, pa' mí, pa' mí y pa' ti, ¿no? Antonio Ay, mira, os voy a poner la porno de plus Lo que veo yo todas las noches Sí, abuela, adiós Me voy a ir a mi cuarto a tocarme Es que desde que le hemos puesto tele en su cuarto no para de gritar, la hija puta Déjame escuchar que no entiendo el guión de esta película, es muy enrevesado Mira, Merche, dos se follan y uno va a su casa y ha encontrado Los cuernos están al orden del día, señora Mira, te habla a ti, Merche, este hijo de puta Yo no sé que tiene la telequinesia y la tecnología Lo voy a apagar porque no quiero que me ponga los cuernos Ha salido una polla de aquí de la televisión para su mujer Directa hacia su vagina Su vagina Soy un señor que manda Apoyar Cuando mañana despiertes encontrará con un dolor intestinal Y vaginal, no te jode, este me quiere meter todo Mira, voy a apagar la tele Merche Ay, me estoy fumando este porrete ¿Has visto a ese? Joder, que bueno está, ¿no? Dice, bueno, pues, no lo sé ¿Tú qué crees? Yo veo que ese puede ser un poco gay ¿Un poco gay crees que es? Sí, mira, mira qué arte tiene Al salir del coche, me cago en ti Y yo le partiría el culo Oh, sí ¿Ves? Que me sopla la polla ese Antonio, pará el teléfono A ver Hola, servicio de homicidio de puta Ay, corre, que me estoy quemando ¿Qué te estás quemando, coño? Que corre, que me cae una fiesta de camisetas Pero es el día que te estabas quemando Nos estamos mojando todos Síguelo, no empieces la fiesta de camisetas mojada sin mí Coño, que yo también me quiero mojar Antonio, traete a tu mujer a San Genaro que la quiero desnudar Ay, que no, que es una fiesta ¿Qué te dice Antonio? Una fiesta de camisetas mojadas ¿Qué es una fiesta de camisetas mojadas, Melche? Para poner las puentes al aire Mira que están todas ardiendo como perras Sofócala, sofócala Ay, 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 madre de Dios Piri, se te abre las tetas Échalo todo, échalo todo Están ardiendo Las putas arden Qué malas, qué malas ¿Qué te dice Antonio? Antonio, que me estoy poniendo verdad ¡Pero Miguel, cálmate, joder! ¡Estás idiota, perdió! ¡Antonio, por favor, ven aquí! Sí, hijo de puta, te voy a colgar. Yo no sé, este... ¡Ay! ¿Qué coño te pasa ahora? Cuéntame, a ver qué te pasa. Lloras tanto, cojones. Es tonto el tío este, ¿o qué pasa? Yo quería que eras tonto, pero mira. Si lo sé, es que no te compro el rastro. Pero es que se me ha muerto el tamagón. Que se te ha muerto... Venga, ya. A mí se me mueren los perros todos los días. ¡Te quiero, Miguel! ¡Te jajame chupar! ¡Coño, maricón! ¡Sal de mi bar! ¡Hijo de puta! ¡Venga, a tope! ¡Sólo que yo tengo que chuparte la teta! ¡Ya, ya, ya! ¡Joder, maquita! No me deja chupar... Mira, te beso a ti. ¿Por qué no me deja Miguel chuparte la teta? Bueno, a ti tampoco me deja, ¿no? Yo voy a chupar tetas igual. Porque me gusta chupar... ¡MIGUEL! ¿Qué haces masturbándote, Miguel? ¡No te masturbes! Mira, yo... ¡Que no te masturbes, te he dicho! Bueno, mira, me has pillado, ¿vale? Estaba haciendo... Agitando... Lo que viene siendo la polla... Y mira, he sacado todo blanco. ¡Joder, Miguel! ¡Qué ascazo! ¡Que luego comerá gente! ¡Mira, yo saco blanco y lo meto en el menú del día! ¡Pasa algo! ¡Está rico! ¡Cinco pesetas el menú! ¡MIGUEL! ¡No te quiero ya, joder! ¿Qué me dices? ¡Eres un cerdo! Barato te cuesta. ¿Me cuesta barato o qué? Mira, es que tengo un problemilla. No sé si usted me lo puede... Me lo puede... Sí, sí, claro. Yo le puedo solucionar todo. ¿Qué quiere? Un pecho para su mujer, ¿verdad? Mire, esto es muy moderno ahora. Yo es que estaba pensando en el tema económico. Bueno, pues eso es lo que te iba a contar. El tema... Sí, sí. El tema económico somos... Reducimos gastos un montón. No te digo que me estoy cebando yo a filete. Pero... Pues así te veo, así te veo, sí, sí. Te veo con una carita... No sé qué es lo que me dice. Mira, yo me corto rodajas de mi cuerpo. Las injerto, lo que viene siendo en el parte del cuerpo que hace falta. Y no se nota nada. Viene siendo mi cuerpo lo que sustituye... ¡Los pechos de su mujer caben perfectamente! Yo me parece muy bien, pero ¿qué garantías yo tengo de esto? Por favor, dímelas. No tiene garantías, no tiene nada. Es mi carne. Mi carne no tiene garantías. Porque no se juega con ella. Es barata. Barata, sí. Pero... Pero... Vamos a ver. ¿Que no? Sí. ¿Me está usted vacilando? ¿O me lo parece a mí? Porque... Sí, claro. Le estoy vacilando lo que viene siendo el vacilar estándar. Como tenemos... Ah, bueno. Pues me parece muy bien. Pero yo lo que quiero saber es... Si hay efectos secundarios aquí. ¿Eh? Porque yo lo que quiero es... No, 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 no. ¿Qué va? Solo que la persona se viene muriendo a los tres días... Para siempre. Vete, vete, vete. Vete a tomar por culo. No se puede trabajar con un cinto así. Ay, mi carne es valiosa. Así, así está el país. Me cago en diez. Yo quería ser una puta zorra. Una puta de la calle con peluca y con ladillas. ¿En los coño? Vamos a chupar a usted. Mira, esto a mí no me parece muy bien. Me la suda lo que le parezca que esté bien. ¿Qué dices? Que se viene la zorra. Me gusta chupar el poña. Sí, estoy más borracha que es una madre que me par... Yo te comería todo el chochiquito. Yo te comería todo el co... Madre, qué culo tiene la hija de puta. Dios, qué culo. Se comería. Sí, le comería todo el pinorro. Vaya culo tiene hija de puta. Le metía todo el po... Me cago en diez. Esto no me vale. Oh, menudo cochazo. Las putas han venido. Nos los han destrozado con su coño. Rociándolo todo con semen. Quiero hacer caca en casa de Pablito. Pablito, vete de puta casa a hacer caca. Bueno, esto le contaba que iba diciendo yo que... Las putas... Han causado problemas en el barrio. Han quemado todo. Han frotado su coño contra los cristales. Y todo ardió por el rozamiento. ¿No es que me parece que si hubiera yo rociado mi semen por aquí... Lo hubiera apagado todo? Sí, puede ser, señor. Usted tiene una pinta boya grande que vamos... Me voy a ir a mi casa ahora mismo a tocarme... Porque me parece que tiene usted un pene enorme. No miro porque me... Huele esto a puta. Sí, 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 sí. Aquí tengo yo los paveles de que... Bueno, pero ¿y cuándo voy a tener que pagar yo esto o esto? Cago en diez. Lo tenía que haber rociado yo mismo. Cago en... Joder. Mire, señor. No hubiera su capacidad penerífica ni semilífica. Pero... Que perdí 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 perdón. ¿A qué? Que es usted un macho cabrío. Me gusta que me meta el pene por el culo. Joder. Mira, toma. Toma, 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 toma. Soy Cosmai. ¿Sabes? Y yo vengo de padre de familia. Soy un puto degenerado. Mira, tu mujer... ¿Qué me estás contando tú, desgraciado? Si eso no existe hasta el año que viene. Digo, hasta el siglo que viene, joder. Que no me... Estoy perdido confuso por el pene de Miguel. Aquí la tiene el presidente. Mira de qué pene tiene el hijo de puta. ¡Dios! ¿A mí me pone los papeles que tiene un pene de 17 centímetros? Ay, calla, que me estoy poniendo toberraco. No, I'm wrong. Madre mía, Merche, qué pene. Has preparado con pis y todo. Joder, sabe riquísimo. Me gusta. Porque me gustan los penes fornidos. Nadie me quiere. Mira, lo que viene siendo el pis está rico. Hoy se ha puesto bien el pis. ¡Pero a mí me gusta el pene! Pero el pis está más rico que otros días. ¿De quién es el pis hoy? A ver, porque si es mío... ¿Es tuyo? Creo que sí. Oye, si es mío, me lo decís. Es mío, va. Ah, bueno... ¿De quién es el pis hoy? ¿Lo vais a decir o no? Es mío. Sí, es. ¿Es de mi marido o el tuyo? Eres tonta, Clara. ¿Qué es de mi marido? ¿De Antonio? ¿A mi auto? Sí, es que hace pis. Hago pis en todos lados. Y hace pis, claro que sí, que está... ¿Es un macho? Muy rico está. Está comida. Me gusta el pene. ¿Nos ha dado Dios? La comida o la comida. La comida es nutritiva. La comida... La tienes que comer, señora. La comida... Es buena. Tiene vitaminas. Cómete la comida que tiene vitaminas. Que se le va la vitaminas. Este señor antes y después... Tiene vitaminas. Se ha muerto porque no ha comido bien. No me digas. Oye, mamá, ¿qué me ha metido por el culo el desgraciado? Pero ha sido en defensa propia. Que él me iba a meter la polla por la boca. Es que si no... ¿Qué te va a meter el qué por la boca? A ver si te va a meter tu padre otra cosa. Pero mamá, me ha metido la polla. Como te saque lo carrea... Pero me acabo en todo, hombre, ya. Pues me parece muy bien. Sí, sí, se me ha caído el pan de la boca. ¿Cómo? El pan de la boca, señora. Joder, ¿de serio? El pan que bebo. ¿Qué pan te has bebido tú? No sé, estoy loco. Así me gusta, que estés loco. Pero es un gilipollas. Tengamos paz en la mesa. Antonio, vete bajando la braga que te la voy a meter enterita. Al fondo. Tengo la polla hoy que no veo una. Estoy ciega. Ciega de dolor en la polla. No, me voy a... Ay, a un ma... Ay, oye, merche, coño. No me hagas. No, estoy mal hoy de lo mío. Y no puede ser hoy. Mira, me voy a ir al váter a cagar. No, estoy cansado. Voy a dormir más. No. Antonio, estás delirando. Tienes el coño caliente lo que te pasa. Ay, tengo fiebre en la polla. Sí, exactamente, en el coño. En la polla está. ¿Eh? En la polla, merche, en la polla. Me duele la polla. ¿Te duele la polla, Antonio? Yo creo que te voy a masajear así, ¿no ves? Llévame al hospital. No. Al hospital es mejor, ¿sabes? No, yo te he masajado aquí en casa como si fuese normal, todo. O sea, y eyaculas. De andar por casa, merche, no. De andar por casa. Quiero que te lo pases bien. No me... ¿Qué me estás contando, Antonio? Yo te iba a masturbar. Te iba a agarrar el pene. Sí. Bajártelo, subírtelo, agarrarte el prepucio. Guys. Bueno. No, merche, no. No puede funcionar. No, es que sabes, me cago en la leche, merche. Me cago en la leche. Antonio, que yo también tenga pene, no significa que no podemos hacerlo todos los dos juntos. Estoy abriendo la boca. Yo también. Bueno, ahora... Eh, que estoy abriendo yo la boca, cuidadito. Bueno, vale, venga, vale. Eh, a toma por culo. Antonio. Sí, mira, la almohada está arriba. Y abajo también a veces. ¿No ves que también lo que sube vuelve a bajar? ¿No te lo ha explicado, Newton? ¿Eh? ¿No te lo ha explicado? Mira, merche, tú eres tonta. No sabes tú que la biblioteca es para mí también, eh. Yo puedo entrar cuando me salga de la polla y me robo libros. ¿Por qué te crees? Antonio, ¿qué coño me estás contando? ¿Por qué te crees que somos ricos? Tenemos libros de sobra para nosotros. Y me los meto en el intestino. Muy bien, Antonio. Me parece estupendo. ¿Por qué no me metes a mí por el coño? Joder. Bueno, vale, venga. Te quiero. También te quiero del fondo a la tierra. ¿El que me quieres? Ay, Dios mío. Qué asco de hombre. No puedo con él. ¿Por qué no roncas, hijo de puta? ¿Por qué no roncas? Así me gusta. Ay, es que no sabes la angustia que me da que no roncas, hijo de puta. ¡Que vuelvas a roncar! No me sabes los cojones, hija de perra. Así no se puede tener una relación de matrimonio. Un matrimonio debe roncar por la noche y una mujer debe hacer... Eso, ¿lo entiendes, hijo de puta? Ronca más, coño. Ronca más que no. Reminiscencias del analógico en mis sueños. ¿Quién es ese hombre con bigote tan sexy? Ay, mira, es trampa lo que ha hecho. Se está riendo de mí. ¡No tengo dinero! ¡Tengo dinero! ¡Dinero barato! ¡Gratis! ¡De cualquiera! Ay, me ofrece dinero ese hombre de ahí. Me está tirando billetes. ¡In the night! ¡In my bed! Ay, que me dan la cara. ¡Ah, jajaja! ¡Soy rico! ¡Mira, me sobra! ¡Me sobra la polla! ¡Billetes antiguos! ¡Plastificados! ¡Son de mentira! ¡Mira, qué mal hecho está este croma! ¡Ja, ja! A ver qué hora es... Bueno, me da tiempo de ir al Mercamadrid todavía. Así murió Merche. Bueno, se cortan rodajitas el pene mi difunto marido. Aquí lo traéis. Bueno, mira, ya que os habéis venido aquí a mi casa a las 3 de madrugada a picar algo, os voy a poner los bombones rancios de la Navidad. Bueno, mira, qué bien. Y los dejo aquí en la mesa para quien quiera. Oye, mira, esto a mí no me parece bien, ¿eh? Yo, mira. Voy a comer un poquito de pene, ¿no? A ver, que me guste la servilleta. Sí, porque las servilletas hacen falta. Las servilletas son necesarias. Las servilletas me las como yo. ¿Qué me estás contando? No jodas. Antonio, ¿tú sabías eso? ¡Hija de puta! Te voy a echar de mi casa por decir... Vamos a matarla. Esto no se puede consentir. Ese es un hered que lo sabías. No llores, no llores, no llores, no llores. Este maletín me lo llevo yo aquí. Mi portátil, última generación. Mira, yo me conecto al modem. ¿Sabes? Por teléfono. Me está dando señales. Señales a 56k. Este hombre grita como un puto modem. ¿Qué? Perdona, pero es que no te recibo bien. No puedo irte, ¿sabes? Eres un modem. No existes. Solamente estás en mi imaginación, ¿vale? En mi imaginación. Así que voy a soltar este maletín. Voy a colgar el teléfono. Y te voy a decir... Adiós. Adiós. Estaba en mi imaginación, maletín. No te preocupes. Si yo te llevo un lugar seguro. Un lugar señúgur de merche. Me cago en la leche, merche. En esta casa no hay un puto lugar seguro. Está todo lleno de marujas. A las 3 de la madrugada. ¿Tú te quieres? Pues que mañana tengo más lugar. Por favor, váyase de aquí, pituca. Váyase. Que se vaya a todo el mundo. Que me tengo que ir a dormir. No, el maletín es mío. No me lo cojas. Que tengo aquí un Pentium 1. Y no quiero que me lo estropee. Es que tiene Windows 92, ¿sabes? Entonces, como todavía no existe. No se lo puedo enseñar a nadie. No se lo puedo enseñar a nadie. Porque es secreto. Es un secreto perteneciado de la NASA. ¡Ay, estoy muy mal! ¡Estoy muy mal! Hasta que la pasa. Tiene la regla. Bueno, el ordenador lo soluciona todo. Mira, yo me voy a ir a... Mi cuarto oscuro. Mi cuarto oscuro. Uy, mi cuarto oscuro. No sé. Tenían que haber enterado de que tengo... Me parece muy bien. Me parece muy bien, sí. Clack.